¿Qué te cuento? Papá de Ángel Aguilar preocupado porque ella va a dar su primer concierto en solitario. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Como todo un buen padre, Pepe Aguilar revela que está preocupado por su hija menor en su primer concierto en solitario en León, Guanajuato. Como bien sabemos que Ángel Aguilar siempre busca la forma de conquistar a sus fans y cuando se presenta alguna falla, la joven luego busca la manera de salir adelante. Recordemos que esto nos lo demostró hace algunos meses durante los premios de la radio 2021. Pepe, Leonardo y Ángel Aguilar tuvieron la oportunidad de deleitar a los presentes con su participación en los premios. Por su parte, el intérprete de Por Mujeres Como Tú cantó algunos de sus éxitos al igual que sus hijos. En cuanto a la integrante más joven de la dinastía Aguilar, tuvo la oportunidad de entregarle un premio a su papá. Fue cuando podría decirse le salvó la noche debido a un error que al parecer no estaba previsto. Pepe Aguilar recibió un premio por su trayectoria, algo que ha estado trabajando durante 47 años de carrera en la música. Fue precisamente Ángela quien le entregaría dicho galardón una vez que lo presentó y lo felicitó por su amplia trayectoria. El público se dio cuenta de que el premio no estaba listo. Ante ello, la joven cantante mencionó que el mejor premio para ellos y también para su papá eran los aplausos del público. Así fue como Ángel Aguilar improvisó el obsejo de su padre. Pero así como cualquier padre, Pepe Aguilar se preocupa por su hija ahora que ha decidido comenzar en sus presentaciones en solitario. Fue a través de una entrevista con el programa Día a Día donde Pepe Aguilar encargó mucho a su hija. Lo comentó así, Quiero encargarles un favor muy grande, ahí les encargo a Ángel Aguilar el domingo. Es su primera presentación. Es la primera vez en su carrera que hace esto y no pudo recibir mejor plaza que en León Guanajuato. Sé que la gente ahí la va a recibir muy bien. El próximo domingo para toda la gente que no sabía estará ahí Ángel Aguilar. Entonces Pepe Aguilar y Ángel Aguilar nos adueñamos del palenque el viernes, sábado y domingo León Guanajuato, dijo el famoso cantante. Durante la entrevista también aprovechó para hablar de qué y con quiénes está muy agradecido por lo que dijo, Ya tengo 29 discos, tengo más de 30 años de giras. El año pasado es el segundo semestre del año más exitoso de mi carrera. En este momento, después de una pandemia, yo agradezco a la vida a los fans lo que me permiten hacer, comentó Pepe Aguilar. Y bien, ¿tú irás a ver a Ángel Aguilar en su primer concierto en solitario? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.